¿Qué es la construcción de agua potable en Laguna Seca? En distintos diámetros y de esta manera también se va a hacer la construcción de un tanque de almacenamiento de agua que va a tener la capacidad de más de 25 metros cúbicos y losa de tanque que van a ser de hormigón armado en la parte superior que tiene una tampa metálica de 0.8 por 0.8. También tiene la escalera metálica y todos los accesorios necesarios por lo que invitamos a toda la población chaqueña para que sean testigos del inicio de este importante proyecto que será el día miércoles 7 de agosto a partir de las 10 de la mañana. Gobierno municipal del pueblo